El espacio de trabajo de Photoshop por defecto no sirve de mucho, realmente, mira, vamos a tener color, propiedades, capas, que es lo más importante, capas, y se ven casi nada, entonces yo te recomiendo lo siguiente, las ventanas que no vayas a usar, por ejemplo, las vas a eliminar o cerrar o despegar y poner en otro lugar, no te preocupes por esto porque podemos activarlas en cualquier momento, vos podés venir, por ejemplo, acá a motivos, patterns, que es algo que no vamos a usar mucho en principio, darle clic derecho sobre el nombre patterns o motivo y le damos a cerrar, de esa forma cierra una por una, y si no, como viste recién, clic derecho y le das acá a cerrar todo el grupo de ventanitas, eso hace que tengas más espacio, ventanas que no vas a usar posiblemente sean las de ajustes, voy a cerrar, librerías también, de hecho esto te cuelga bastante la máquina, tiene que estar conectada 100% a la cuenta de adobe, y propiedades es una ventana que sí vamos a usar mucho, pero acá entra en conflicto con la ventana de abajo de todo, capas, layers, layers debería estar siempre, siempre visto en su máxima tamaño, así que en este caso propiedades, lo que hago es clic, mantengo, arrastro y despego la ventana, y esto lo dejo flotando momentáneamente, a mi la ventana de propiedades me gusta volver, clic, vengo, arrastro y la pego justo acá abajo de esta segunda barra, que te pueda aparecer o no, pero se pega enseguida, y esto lo vas a poder ver de forma inmediata, hay una opción que te permite que cada vez que utilices una función de acá, se cierre automáticamente, enseguida te la muestro, porque esto te puede servir, ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo, historia, este de propiedades, cualquiera de color, cuando yo elijo una capa, utilizo la ventana de propiedades para hacer un ajuste, y enseguida hago clic acá atrás en la imagen, esta ventana se cierra automáticamente, ya en breve lo vamos a ver, primero sigamos viendo el tema de ventanas, cosas que vamos a usar un montón, son layers, siempre capas, canales no siempre, pero si está bueno tenerlo a mano, para cuando lo necesites, y path trazados, que realmente no es algo que se ve mucho, pero si es muy muy importante, porque se puede trabajar con vectores o trazados acá en Photoshop, y la verdad que está buenísimo, después otras ventanas pueden ser la de historia, que yo la suelo agrandar, y tenerla así, y esta otra de comentarios, realmente yo no lo uso, porque en este caso es para trabajar de forma vinculada con alguien más, así que yo lo cierro, y acá me empiezo a crear mi propio espacio de trabajo, otros, otras ventanas que se iban a servir, por ejemplo, acá en ventana puedo ir y mostrarte todas las ventanas disponibles que hay en el programa, entonces por ejemplo, 3D no es algo que ya se esté usando mucho, de hecho lo están empezando a sacar los de Photoshop, acciones puede ser posible, que si sos de repetir, muchas veces lo mismo, podemos crear alguna acción, voy a enseñarte en otro momento como crear tus acciones personalizadas, ajustes, yo realmente no lo uso, porque para los ajustes tengo el icono de acá abajo, el iconito de menú de hamburguesa para poder, perdón, el iconito de lo que es el alfajor, con todas las opciones de ajustes, así que no hay problema en ese sentido, así que no lo usaría el de ajustes, después tenemos brush settings, o brushes, que son para pinceles, en el caso que uses mucho pincel, podríamos llegar a activar los canales, ya está, carácter en el caso que utilices texto, igualmente estilos de carácteres podría llegar a servirte, pero ahí está, solo carácteres, o texto va a estar bien, nos va a servir bastante, viene de la mano con párrafo, así que esto viene muy bien, otras cosas que podremos activar sería color, pero cuando activo color, como estaba la ventana en el último lugar, acá arriba, vuelve y se pone en el mismo lugar, no, pero lo que voy a hacer es venir y despegar todo el contenido, si la próxima que activo algo no aparece allá arriba, sino que viene por acá, solo, y como viene con muestras y con degradados, posiblemente me sirva, así que todo esto lo conecto acá abajo, y queda ahí pegadito, otras ventanas que te puedo recomendar, pueden ser por ejemplo, navegador, en el caso te gusta navegar, sin la necesidad de atajos de teclados, después párrafos ya está, trazados ya está, motivos, ya vine, no, no vino, no vino en la de color y tampoco nos va a hacer mucha falta, propiedades ya está, shapes, formas, en el caso que uses formas repetidamente, estilos, esta si estará buena, en el caso que uses algún estilo visual constantemente, su h muestra ya está, timeline, línea del tiempo, que es esta de acá abajo, no, a menos que animes en Photoshop, te voy a mostrar cómo animar en Photoshop más adelante, así que esta la cierro de la misma forma, clic derecho en el nombre timeline, línea del tiempo, cerrar, voy a ventana, y acá, tool presets, y version story, no es algo que vayamos a usar mucho, y algo nuevo que aparece es contextual task bar, esta es la famosa barra contextual, que aparece ahora en la de Photoshop, que a mí me resulta muy molesta, porque cada vez que hago clic en algún lugar, se aparece por ahí, yo hago dos cosas con esta barra contextual, número uno, lo que hago es, en estos tres puntitos, le digo que se quede fija donde está, así no molesta, o número dos, la escondo, si la escondes como yo lo hago, tac, se va, y lo que hago para utilizarla, cuando la necesita, voy al menú edición, y acá tengo, generative fill, si, me aparece, cuando yo hago una selección, ahí está, edición, generative fill, y ahí la puedo usar, como lo sería para lo que es el relleno generativo, en el caso de que quiera volver a utilizarla, voy a ventana, y acá abajo dice contextual, task bar, o barra contextual, acá aparece flotando, y ya la puedo usar, en ese sentido, no hay ningún problema, a mí la verdad que me molesta bastante, así que vas a ver en muchos videos, que no la uso, no la tengo a más, así que con esto estaría por un lado, número dos, las capas siempre suelen verse chicas, y en todo el documento, lo que te recomiendo, es que vengas a cualquiera de las capas creadas, le das clic derecho en la miniatura de la capa, y acá se le vas a decir, cómo querés ver el tamaño, pequeño, mediano, o grande, yo suelo verlo, esto en grande, así vos también lo podés ver bien, y fíjate que se ven las capas, dentro de todo el espacio universal, de lo que es el lienzo, de vuelta, clic derecho, le doy acá, a clic, Thumbate to Layer Bounce, que es que te recorte la miniatura, al límite de la capa, y ahí se puede ver mucho mejor, cómo es que está el contenido, y ahora sí, para cerrar, te voy a dejar por acá otro video, donde te muestro, cómo personalizar la barra de herramientas, porque yo no suelo usar, toda esta barra de herramientas, y antes de pasar al paso final, de esto que te decía, de que se cierran solitas estas ventanas, así no te molestan constantemente, lo que podés hacer, es ir al menú Window, Ventana, Workspace, Espacio de Trabajo, y acá podés ir a donde dice, New Workspace, o Nuevo Espacio de Trabajo, y ponerle un nombre a tu espacio de trabajo, ¿sí? Chequea todos estos botones, así te recuerda, todas las configuraciones que hayas hecho, y con esto vas a poder guardar, todo este espacio de trabajo, en los diferentes tipos de espacio de trabajo, como podés ver acá, yo tengo varios espacios de trabajo, tengo para dibujo inicial, para trabajar, mirá, dibujo inicial, serían las herramientas de esta forma, un espacio de trabajo, pensado para dibujar digitalmente, después tengo flotante mínimo, porque me gusta, trabajar de forma flotante, en este caso, si no se pone, bien el espacio de trabajo, le puedo dar, acá abajo, donde dice, Resetear el espacio de trabajo actual, que es el mismo nombre, ahí está, y esta es la forma correcta, era flotante, por eso le puse el nombre flotante, y yo suelo trabajar mucho así, bien, 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 simple el espacio de trabajo, si no también tengo, lado izquierda compacto, donde trabajo todo el lado izquierdo, y si no también tengo, pintura 2, algo ya más pensado para, también otro tipo de pintura, pintura cómodo, también, algo parecido, pintura del lado derecho, ahí está, vamos a resistir el lado pintura, del lado derecho, así lo pueden ver completo, ahí está, súper, súper completo, en el lado derecho, de vuelta inicial, simple, que es el que uso habitualmente, fíjate, con muchas, mejor dicho, con pocas herramientas, de forma muy, muy simplificada, y por último, creo que quedaba uno que tengo por acá, XD, que en realidad lo que hago es, simular el espacio de trabajo del programa, XD, el de Adobe, ¿no? que es muy parecido a Figma, que ya también espero hacer videos, al respecto, pensando en lo que es, el desarrollo de interfaces, o lo que es web, o lo que es también, para teléfono, para dispositivos móviles, para desarrollar interfaces, copios lo que es, XD, así que, esa es un poco la idea, yo voy a volver al espacio simple, que es el que suelo usar, en mis videos, y acá ahora sí, para cerrar, lo que quería mostrarte es, cuando utilizas, más que nada, la, el icono, el icono este, o la ventana propiedades, que yo suelo, bien, hacer alguna modificación, y seguir trabajando, pero esto queda abierto, todo el tiempo, y a veces puede ser molesto, porque se interpone en tu trabajo, lo que haces entrar, es entrar, en las configuraciones, de las preferencias, edición, preferencias generales, o en Mac, es menú Photoshop, preferencias generales, y acá puedes hacer, unos ajustes, súper importantes, para empezar, puedo ir a, tools, algo que te recomiendo un montón, y eliminar, esto de show route, rich tool tips, o eliminar, como estas muestras, de herramientas enriquecidas, que es, son los videitos, que te muestran, las herramientas, cuando estás encima de ellas, a mí me modelé un montón, así que lo saco, pero lo que me importa, para nosotros, es el tema, de que se cierren las ventanitas, entonces, acá voy a, la, la, lo que es general, y puedo empezar desde acá, para hacer el ajuste, que estoy necesitando, lo que nos importa, a nosotros, va a aparecer acá, en workspace, espacio de trabajo, y es este botón, que está acá arriba, auto colapsar, panel de iconos, si vos lo, clickeas, ves, cada vez que yo, utilizo un panel, hago la configuración, que quiero hacer, tac, tac, cuando hago otra acción, por ejemplo, agarro una herramienta, se cierra automáticamente, cuando por ejemplo, cambio de capa, se cierra automáticamente, cuando por ejemplo, vengo y, eh, bueno, iba, iba a agarrar la de selección, ahí está, cuando vengo y hago una selección, se cierra automáticamente, entonces, eso hace que cualquiera de estos paneles, se cierre cuando vos empieces a trabajar, y esto está buenísimo, porque te facilita el hecho de, eh, activar o desactivar, esto es muy útil, para las, eh, pantallas pequeñas, yo en mi notebook, lo tengo configurado de esta forma, en este caso, en la compu de escritorio, no lo tengo configurado, porque si me gusta muchas veces, que quede activo, así que esto, lo saco, en todo caso, si tenés, una, una interfaz más bien pequeña, porque tenés una notebook, por ejemplo, te conviene, este, las opciones, todas, todas las opciones, de acá arriba, de la barra de opción, activar, esta, enable, una narrow windows bar, que todo lo que hace es, en vez de letras, en vez de palabras, acá arriba de todo, te pone iconos, de hecho, si lo tenés así por defecto, y te cuesta, darte cuenta de las opciones de la herramienta, deschequea esto, y ahora acá arriba, en vez de sample size, eh, o en vez del icono de sample size, te aparece sample size, y así con cada herramienta, es muy útil, depende del espacio de trabajo, después, bueno, es chequear por acá, y fijarte qué es lo que te sirve, muchas veces, para que estos cambios se apliquen, simplemente es, aceptar, cerrar el programa, abrir de vuelta, y con eso estaría, espero que te haya servido, nos vemos en otro vídeo, chau. Gracias. 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 Gracias.